Yo creo que antes de irse a Estados Unidos, antes de irse a nada, cuando está con un subfolio en blanco, tiene que ponerse en la piel de la persona que le va a escuchar y tiene que saber por qué razón esa idea va a salir adelante. El otro va a decir, ¿yo por qué tengo que creer en esto que me estás contando, en esta idea? No es una cuestión de dinero. Tiene que responder él a las preguntas que le va a hacer el otro y todas tienen que cuadrar, de tal manera que la incertidumbre esté fuera del cuadrado. Nosotros tenemos licencias, los dueños de las revistas nos licencian su explotación para un territorio, que es España. Son contratos donde se mezclan una serie de royalties en función de la cantidad de revistas que vendes, la cantidad de publicidad que vendes, el número de años que tú tienes la licencia, la cantidad de dinero que tú pones para invertir en el proyecto. Es como una licencia, como una franquicia de cualquier negocio. El mayor reto es conseguir que esta sea la revista más influyente del tejido económico español. Yo solo he hecho de menos una cosa, es no tener miedo a fracasar. No pasa nada. En Estados Unidos, la gente que tiene dinero busca ideas, porque el dinero en un banco no vale nada. El dinero está ahí quieto, son números, es un intangible. Una idea es la que es capaz de hacer que ese dinero genere más dinero y otras cosas, y otros proyectos. Yo echo de menos la falta, o sea, perder el miedo a perder. Historia del arte. La pregunta para el siguiente invitado es si estás suscrito a Squire. ¡Gracias!